Llegas en esta manita, no tiene la luz Caballos de la sabana, porque mudé por el piano Que son de un guay, pero no está en peor Llegas en esta manita, no tiene la luz Mude con la verdad, 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 no tiene la luz Amparando, lo mismo ya que viene, lo mismo que yo soy. Bambola y yo, que mi vida yo la premie mi tirasión. Bambola y yo, que mi vida yo la premie mi tirasión. Bambola y yo, que mi vida yo la premie mi tirasión. Bambola y yo, que mi vida yo la premie mi tirasión.